bienvenidos a una nueva entrega de nuestro canal de YouTube del bloque deportivo Alfred Monte este servidor para llevarte todas las informaciones concernientes al mundo de los deportes una nueva entrega del bloque deportivo muchas informaciones como de costumbre informaciones de primera mano actualizándonos con lo que acontece en el mundo de los deportes en el día de hoy varios temas que tratar en torno al ámbito de grandes ligas otros deportes también así que vamos a analizar algunas situaciones que se han dado cosas que se produjeron en el día de ayer en la jornada de Major League Baseball que fueron de de mucha atención así que con todo eso pues vamos a iniciar esta nueva entrega hay una información no una información más bien un logro y es en cuanto a la carrera de Alex Cora como dirigente quien sigue agregando pues cosas positivas a su su trayectoria como dirigente en grandes ligas y es que Alex Cora Alex Cora perdón es el dirigente latino en llegar más rápido a 500 victorias y es que dice por aquí que con la victoria de los medias rojas de Boston nueve por cinco frente a los reales de Kansas City en el Couchman's Stadium los medias rojas se acercaron a un juego y medio de Kansas en la pelea del último comodín pero lo positivo además de eso es que el triunfo marcó un hito especial para el dirigente de los patis rojos el puertorriqueño Alex Cora uno de los seis dirigentes nacido en Puerto Rico o de ascendencia boricua que ha sido timonera a nivel de grandes ligas Cora llegó con el triunfo a 15 a 500 juegos ganados en las mayores todos al frente de los patis rojos el triunfo es el del pasado lunes que está claro con eso de esa forma Cora se unió al dominicano Felipe Alou el venezolano Juan Luis Guillén y el cubano Freddy González como los únicos managers latinoamericanos con 500 o más juegos ganados en grandes ligas según el Ayas Sport Burau dice también que bueno ya aquí hay un listado los dirigentes latinoamericanos con 500 o más juegos ganados la la lista la lidera Felipe Alou con mil treinta y tres victorias Ossi Guillén setecientas cuarenta y siete Freddy González setecientas diez y Alex Cora quinientos Felipe Dominicano Ossi venezolano Freddy González cubano y Alex Cora Alex Cora puertorriqueño así que ahí está entonces ese logro pero destacar que Cora ha sido el más rápido en lograr esas quinientas victorias y lo grande es que Cora en muchas de las temporadas que ha dirigido a los medias rojas de Boston quizás no se tiene una gran expectativa en cuanto al roster que se le ha dado quizás no un roster trabajado en torno a figuras importantes para buscar avanzar al playoff o tener un récord positivo y Cora ha logrado eso y más con ese equipo de los medias rojas de Boston que ese plantel se lo han variado mucho se lo han cambiado mucho no ha sido un plantel que se ha mantenido tampoco en varias temporadas consecutivas con el mismo núcleo o reforzando ese núcleo sino que también ha sido muy variado así que ahí está la información Juan Soto muchos de los que se habla de Juan Soto de que cuánto merece que cuál equipo irá atrás él que los Yankees tendrán una pelea fuerte en la agencia libre desde hace unos meses ya de temporada se ha hablado que los dos equipos que estarían más interesados en negociar por Soto odio los Yankees de Nueva York y eso usted le agrega el otro equipo de Nueva York que son los Mechs esa ha sido la conversación que en la agencia libre se dará una pelea entre ambas escuadras neoyorquinas pero según Blasier Report hay una organización de bajo perfil que competirá para firmar a Soto y esa organización es nada más y nada menos que los azulejos de Toronto dice que los canadienses intentarían formar un tanden de peloteros quisqueyanos de primera línea con el aún bueno con con para unirlo con Vladimir Guerrero Junior pero sabiendo que el segundo probará la agencia libre en 2026 así que incluso podría ser cambiado previo a eso ya en cuanto al futuro de Vladimir Guerrero Junior incluso si los azulejos traspasan a Vladi en noviembre tras concluida la temporada su presupuesto crecería todavía más para proponer a Juan Soto entre 500 y 600 millones de dólares una cifra que el campeón del bateo de la liga nacional en 2019 le costaría rechazar pese a que ha resaltado que buscaría ir a un lugar donde aspira a soñar con la serie mundial cada año así que ahí le darían con las aspiraciones que tiene Soto ese es un punto a favor para los Yankees de Nueva York que es un equipo que años tras años está compitiendo y hace inversiones y movimientos para poder lograrlo aunque no lo haya conseguido en las últimas temporadas pero ese siempre es el propósito de los Yankees de Nueva York a diferencia de otros equipos que consiguen logros lo juego reducen nómina porque no pueden sostenerse pero los Yankees es un equipo que siempre va a apostar a todo así que ahí está la información y otra información y es que por fin se acabó se acabó la mala racha de los Chicago White Sox en el día de ayer veintiuna derrotas consecutivas vencieron eh dirían por ahí a otro equipo ñeco a otro equipo flojo pero se acabó la 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 racha de derrotas vencieron a los atléticos de Oakland cinco por una en el día de ayer y hasta ahí llegó entonces esa mala racha de veintiuna victorias consecutivas así que ahí está eh en el dato miren eh dicen que antes del juego de los veintiuno seguidos estaban empatados con los orioles de bóltimo del mil novecientos ochenta y ocho en la racha de perdida más larga en la historia de la liga americana así que si perdían de nuevo iban a tener el récord de la liga americana de más derrotas consecutivas en la historia de las grandes ligas así que eh los guaysos pues señores salieron de esa mala racha en el día de ayer y otra de las informaciones que tenemos por aquí bueno antes de pasar a ese ámbito de de las grandes ligas y es que hay algo por aquí que quiero bueno en el día de ayer y le voy a de ver las imágenes porque tengo un un problemita técnico aquí antes de de seguir con las informaciones y es que Frames Valdés se quedó a un out de conseguir unos hitters en el día de ayer pues Cody Seager jugador de los Rangers con dos outs en la novena entrada y hombre en primera eh jugador que se había envasado por una base por bola pues Seager le conectó de cuadrangular y ahí le rompió todo le rompió el no gire la blanqueada todo se fue ahí a la ola entonces Cody Seager fue quien pues terminó con ese no gire el que estaba lanzando en el día de ayer Framble Valdés así que señores hemos llegado a la parte final de esta entrega del bloque deportivo te invito a que te suscribas compartas de like si tienes alguna sugerencia u opiniones lo dejes aquí en la caja de comentarios te invito a que me sigas en Instagram como alfremonte 29 el bloque deportivo en Twitter como blog deportivo y en Facebook como el bloque deportivo TV bueno señores más nada que agregar este ha sido alfremonte y nos vemos en una próxima entrega del bloque deportivo así que nos vemos vemos en la próxima entrega del bloque deportivo